Y le vamos a ver ya en breve, vamos a ponerlo en pantalla Si señor, muy buenas tardes, don Joaquín, que tal, como estamos? Hola Jota, buenas tardes, muy bien, y tu, que tal todos? Bien, aquí estamos, estamos ya todos deseando verte por aquí Porque fíjate que en una semana, la cantidad de cosas que han pasado Y de las que tenemos que hablar, que tanto que no se ni por donde empezar Hemos hablado un poquito de tu periplo ahora con la selección y tal Bueno, imagino que bien, la vuelta del viaje, el viaje por allí Todo correcto, todo bien? Todo bien, todo bien, sí, a mí me sigue sorprendiendo mucho Los contrastes que hay incluso dentro de Europa o los países aledaños O los países próximos, por ejemplo, en lo que era la antigua Yugoslavia Lo que es ahora Serbia, pues es que es increíble Es como retroceder 50 años en el tiempo O sea, la gente todavía, pues no sé, fuma en los restaurantes Dentro, y además que es que entras y hay como un día de febrero en Londres O sea, que no se ve nada, ¿no? O sea, que fuma todo el mundo muchísimo Fuman dentro de los restaurantes Los precios no tienen que ver, bueno, en fin Es todo, los coches, es todo distinto Ya, ya, es como si te transportaras a la Europa Oriental, ¿no? Desde principios de los 90, por ahí Sí, 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 es un poco eso, sí, exactamente Oye, y tema de la selección, comentabas el otro día Parece que te he visto en un artículo El reivindicar la figura de José Lu Porque desde luego es un tío que al final Sí, que se ha ido a Qatar y todo lo que tú quieras Pero que ahí sigue con su selección y sigue marcando Y sigue estando presente ¿Tú ves a José Lu realmente todavía como un punta de lanza Para el Mundial y para todo esto que está por venir? Para el Mundial faltan dos años Lo que pasa es que dos años en fútbol es mucho tiempo Esa es la verdad, ¿no? José Lu tiene ya una edad Tiene 34 años Llegaría con 36 a la Copa del Mundo No lo sé, lo que sí te puedo decir es Que en lo que es la estadística ratio El ratio de goles minutos jugados Es el mejor de la selección Con mucha diferencia, ¿no? Exacto Es decir, el año pasado se habló mucho de Morata Que ha jugado muchísimo Es el titular Es el delante del titular en la selección Sale siempre, le ponen siempre Morata ha metido un gol menos que José Lu En la temporada pasada con la selección Esta es la realidad, ¿no? Y la verdad es que cada vez que sale José Lu Pues cumple, ya lo visteis el otro día Entonces yo precisamente le pregunté a De La Fuente Luis De La Fuente hizo un elogio de José Lu El terminar el partido tremendo A una pregunta de David Álvarez De mi compañero del país Nuestro compañero del país Y Luis De La Fuente aprovechó para hacer un elogio Tremendo Pero oiga, tuvo la mala suerte Que luego me te va a preguntar a mí Después de David Y entonces le dije Bueno, pues si es tan bueno Porque no le pones Claro, fue la pregunta Porque Luis De La Fuente no le pone O sea, le pone solo los minutillos Los minutillos finales Con Luis De La Fuente Salvo el otro día Ha sido titular en dos partidos Me parece De todos los que lleva Luis De La Fuente Y siempre le sacan los últimos cinco, siete, como mucho diez minutos Yo creo que merece más Y merece más respeto Y por cierto, voy a reivindicar Que en la entrevista de José Lu Donde dice aquello de Aquello de De papas como un bote de ketchup Bueno, pues ha habido una cuenta de Instagram Esto lo sé porque me lo ha dicho mi hijo, el pequeño Que sabe mucho de estas cosas Hay una cuenta de Instagram que ha cogido Ha puesto las declaraciones de José Lu Y no ha dicho dónde ha salido Y el amigo tiene nada menos que 75 millones de seguidores en Instagram ¿Cómo? ¿Qué me dices, Joaquín? No me digas Sí, sí, sí Se llama Es 433 Me parece que es Ah Sí, sí, hombre 433 es una publicación Efectivamente es una publicación de noticias de fútbol Me parece que es de Inglaterra Y o sea que han puesto eso Vaya, vaya, vaya Y no han mencionado al autor Sí, ha puesto las declaraciones de José Lu En las del bote de ketchup Y no han puesto Y no han puesto donde han salido ¿Sabes? No han puesto el crédito Que a mí me ha chocado Porque me dice El pequeño me dice Joaquín Dice, papá Suelen ser bastante serios Y están bien informados y tal Pero en este caso, bueno Pues no lo han hecho, ¿no? Jolín Fíjate tú Pues sí, hombre Claro, 433 Vamos, es bastante conocida Te lo digo yo Que no es ninguna Y la verdad es que no No es la típica cuenta pirata Que tú digas No, no O sea, es una cuenta seria Sí, sí, sí Pues no sé Se les habrá olvidado No sé No sé Esas prácticas Son malas prácticas Pero bueno Vamos a lo que cuenta Oye, por cierto ¿Se hubiera quedado Florentino A este a José Lu Con todo el gusto del mundo? Sí, sí Se le hubiera quedado Con todo el gusto del mundo Lo que pasa es que José Lu Yo hablé de esto Con José Lu En la Eurocopa También hablé con el presidente Y José Lu Me dijo Mira, si es que yo Me hubiera quedado encantado Dice, pero claro Con la edad que tengo Y viene Mbappé Y viene Hendrik Y ya están Rodrigo y Vinicius Dice, es que no voy a jugar nada Dice, no voy a jugar nada Y encima a eso se ha sumado Que he recibido una oferta Que es la oferta de mi vida Que es una oferta Que no puedo rechazar Y me lo dijo así Y bueno Si te lo explica José Lu La verdad es que lo entienden muy bien Y luego el presidente del Madrid De lo que al Madrid se refiere Pues todo Lo que hizo fue comprenderle Entender la Entender la posición de José Lu Y hacerle la vida más fácil Porque el Madrid se puso O sea, el Madrid se comportó Con José Lu Vamos Es decir Pagó la cláusula De que había para Confer con el español Definitivamente Para que el chaval Para que el chaval ya no Para que el jugador Se pudiera ir a A Arabia tranquilamente Porque si hubiera vuelto al español El español hubiera pedido Un traspaso por el importante Y a lo mejor No hubiera terminado donde está Exactamente Porque el Madrid le ayudó mucho Y él está muy agradecido Fíjate que bueno Pues nada Desearle suerte Y ya está Si es que tampoco puedes hacer otra cosa Entendido Perfectamente